La información policial es una presentación de Malacara, Hospital Eche, Lara, Cepa, Carnes Tacuarembó, La Noticia, Da Silva Ferraun, Zenfer. Buenas noches teleaudiencia, vamos con la información policial de la jornada, sin duda el hecho del día, es el homicidio primero de este año, sucedido en la ciudad de Tranqueras esta mañana, alrededor de las ocho y media de la mañana aproximadamente. Un hombre llegó a una vivienda en Barrio Esteves, armado con un arma blanca, vivienda que tiene una vivienda al frente y otra al fondo, al frente vive su ex suegro, al fondo su expareja con un hijo del hombre y la actual pareja de la ex del adresor. El hombre llegó con un cuchillo en la mano y amenazó, le puso el arma blanca en el cuello al suegro y lo obligó a acompañarlo hasta el fondo. Cuando llegó a la vivienda del fondo, fueron evidentes sus intenciones de que pretendía matar a su expareja, ante lo cual intervino el hijo del agresor y de la mujer que pretendía ser ultimada y la actual pareja de la mujer. La actual pareja se llevó un corte profundo en uno de sus brazos que obligó a su traslado hacia el hospital de Rivera, pero el chiquilinga, 17 años, fue el que llevó la peor parte porque llevó poñaladas a nivel del abdomen y falleció prácticamente en cuestión de minutos. Ahora la policía busca a Eduardo Balbuena Machado, alias El Chivo, de 38 años, que fue el agresor. La policía encontró en la zona del balneario algunos bienes de este hombre, un gorro y unos championes, que serían los que tenía puestos en el momento del homicidio, por lo que la policía estima que este hombre habría quedado en short y camiseta y se habría internado en la zona conocida como El Bote, en el camping balneario de Tranqueras. Allí fue donde se encontraron estos elementos y es donde se ha centrado la búsqueda de Eduardo Balbuena Machado, alias El Chivo. Realmente, el año pasado también el primer homicidio del año había sido en Tranqueras. La red Red Pagos y la tarjeta Mi Dinero emitieron un comunicado en el día de hoy en el cual se establece que es falso una comunicación que anda dando vuelta en redes sociales que dice que 78 tarjetas Mi Dinero ganaron 5.000 pesos cada una. Y se invita a la persona a ingresar en un enlace que dice Red Pagos y dice Mi Dinero, pero no es el sitio web ni de Red Pagos ni de la tarjeta Mi Dinero. El enlace falso, si uno ingresa a través del método llamado Pishing, chupa toda la información de la persona y hay ya denuncias respecto a que a gente le retiraron dinero de la tarjeta y hay otra gente que peor, como tenía poca plata, le hicieron un préstamo y retiraron el dinero del préstamo de la misma tarjeta. Red Pagos y Mi Dinero enfatizan en el comunicado que hicieron público que no se comunican por redes sociales con sus clientes, que no utilizan las redes sociales para esto, simplemente una nueva estafa. El profesor Arceiro, que había sido formalizado por temas vinculados con el abuso a nivel de centros educativos y que tiene prohibido dar clases, vio revocada su formalización, tenía arresto domiciliario, pero fue visualizado en fotos en Santana del Lidramento, en reuniones, en diferentes lugares, por lo que se le revocó el arresto domiciliario nocturno que tenía y ahora tiene arresto domiciliario total. Arresto domiciliario total, 24 horas, no puede salir de su domicilio esta persona. Formalizaron a un adolescente de 17 y un hombre de 24 que fueron detenidos en Barrio Insauti cuando cargaban bienes robados de un camión, un gato hidráulico y una caja de herramientas. Formalizado el de 24 y el de 17, ambos por lo mismo, un delito de hurto especialmente agravado, un grado de tentativa, el mayor 6 meses de prisión, el menor 5 meses en régimen de libertad prueba en dependencia de Linau con medidas cautelares. Un detenido en la madrugada, el pado intervino dentro del kiosco del amigo Omar Leyera, en Brasil, y Leandro Gómez allí frente a la sede de la 15 de Uto. Un joven de 25 años estaba adentro, rompió para ingresar, lo agarraron dentro, le incautaron una navaja y se la formalizaron. Robaron de un auto estacionado en Bernabé Rivera, Barrio 33, una rueda 14 y una llave cruz, de una chacra en La Lata, robaron 200 sandías, de una vivienda en Orlando Bonilla, en la magistería robaron 4 sillas plegables y 3 sillas de mimbre, de un predio de Simón del Pino robaron el contador de Oce, en Camino Mulatieri, en Paraje de Curticera, faltó una banquillona, cruza limusín, personal de la novena, encontró dos cajas de sonido, una grande con dos parlantes y una menor con cuatro parlantes, estaban abandonadas en calle Bartasar Brum, Barrio Misiones, quien pueda verificar su propiedad, en Comisaría Novena están a disposición de quien se presente. Ahora hablábamos de un robo en calle Orlando Bonilla, tenemos una nota de vecinos de Barrio Ceballos, ustedes saben que cada tanto los vecinos se quejan a través nuestro porque llaman a la policía y de repente no obtienen la respuesta que quieren. En el entorno de las viviendas Procti, Barrio Ceballos, en proximidades del Caqueiro, dicen los vecinos, en los últimos tiempos, hurtos varios, hasta confirmaciones, molestias todas las noches, ruidos y tanteos de puerta todas las noches, los ladrones cuando pasa la policía se esconden en la zona que tiene matorrales, dicen que hace mucho no se limpia la zona, y la policía se va y los delincuentes vuelven al tanteo de puertas, en fin. Dicen que brasileños bajan del Caqueiro, del lado brasileño, y llegan hasta el barrio golpeando puertas, preguntando dónde venden drogas. Días atrás hubo un arresto ciudadano de un vecino que arrestó a una persona que había ingresado a su vivienda, fue soltado por fiscalía, y al otro día ese mismo individuo estaba apedreando la casa de quien lo había arrestado y el resto del vecindario. Hoy a las 5 de la mañana intentaron ingreso en varias viviendas. Según dos vecinos, llamaron a 911, pero no obtuvieron respuesta ni hubo presencia policial. Los vecinos están indignados. Estudio Jurídico Riverense pide que envíen currículum vitae a mujeres entre 20 y 35 años que tengan manejo de computación, referencias y que tengan libertad horaria de lunes a viernes. El currículum se envía a estudioj1997.com o al WhatsApp 091-472-917. Por otra parte, desde hoy está la mañana en tu kiosco, el semanario de la gente de Cabildo Abierto, y mañana sale búsqueda también en tu kiosco. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Nos reencontramos mañana en la edición mediodía de Telediario. Tengan todos muy buenas noches.